Bueno, bienvenido Ulises. Arrancamos con una sencilla. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche después de un año muy complicado para el mundo del espectáculo? La verdad es que las expectativas son las mejores porque tener la oportunidad de volver a un escenario es algo que no necesitamos. Hace mucho que no tenemos la oportunidad de transmitir nuestras canciones, nuestras historias, nuestra vida que es lo que lo que costumbramos hacer y la gente se siente identificada con nosotros y disfruta de nuestra música. Mucha gente que por ahí nos comenta que se impina con nosotros para salir adelante, que somos un referente de esfuerzo y de sacrificio y por ahí tener esta situación de tener que encerrarte en tu casa durante tanto tiempo es algo que te entristece, que te pone un poco mal. Y no solamente a mí sino he hablado con mis colegas y también es algo complicado no tener la oportunidad de comunicarse con la gente. Ulises, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Preguntarte cómo te llegó la propuesta para presentarte hoy a este escenario después de mucho tiempo sin estar en los bailes y también qué sensación tenés en tener un público. No sé cómo llegó la propuesta pero lo único que sé es que me dijeron tenemos que hay fecha para trabajar y fue lo más hermoso que me pasó de decir gracias a Dios terminamos el el 2020 de una forma que ya tenemos esperanza de arrancar este año volviendo a ser música y y bueno reencontrarnos con nuestro público que también nos necesita porque a través de las redes nos ha escrito muchas cosas yo estuve desaparecido de las redes por una cuestión de de que no me sentía bien de ánimo no me sentía con con la fuerza de de poder estar presente sin hacer lo que más me gusta hacer que es cantar creo que de eso se trata lo que yo siempre subo en las redes y me angustió un montón el hecho de no tener la oportunidad de estar arriba en el escenario gracias hola Ulises ¿cómo vas? soy Gustavo de AMI 1550 de Santa Fe vas a estar presentando un tema nuevo ya no quiero hoy es la oportunidad para presentarlo y un poco contanos ¿qué tiene que ver la letra con esto de la pandemia si tiene algo que ver o no? no con la pandemia no 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 creo que tiene que ver tiene que ver con muchas cosas que que me han pasado a mí desilusiones no solamente hablar de una historia que sea de amor sino de muchas cosas que uno va comprendiendo a las canciones siempre hay que darle un sentido para que para que no quede tan personalizada sino hay que buscarle una historia sobre todo para que ambos sexos se sientan identificados con la canción pero habla de de la tristeza la soledad la angustia y todas las cosas que hemos tenido que pasar todos creo no solamente yo ni mis músicos hemos pasado todos los todos los argentinos y creo que en todo el mundo estar encerrado no es fácil porque es privarte de la libertad sin haber hecho nada malo y y bueno te reencontrás con con tu propio yo y empezás a a darte cuenta de muchas cosas que que uno pierde el tiempo que es muy valioso mucho más valioso que dinero y mucho más valioso que cualquier otra cosa saberlo compartir con quien por haber perdido tiempo de haberlo compartido con mala gente que no es la que uno se esperaba y vas tomando muchos muchos valores que que te muestra la soledad la soledad por ahí aconseja mal y te encuentra en una situación donde tenés que seguir adelante una por vos mismo por tu familia y por todo lo que significa el esfuerzo que has hecho y tener la esperanza de que en algún momento vamos a volver con la última chicos la última ¿qué tal? Ulises buenas noches ¿cómo va? Ariel Ormano en el diario por el fin ¿podés contarnos un poquito con qué se va a encontrar la gente que venga a verte aquí a Carlos Paz? y se va a encontrar con Ulises bueno el que hace 10 meses que no se ve un escenario el que tiene muchas ganas el que está muy ilusionado por volver a pisar un escenario y por ahí con mucha energía con muchas sensaciones de de angustia de de va a ser una mezcla de todo lo que se va a vivir mucha mucha alegría mucha muchas canciones de las cuales son las las que más la gente ha elegido en las redes es la que hemos preparado para para este repertorio y bueno estamos todos muy muy enérgicos con muchas ganas más allá de que por ahí se nos cruza la necesidad de de tener a a mucha gente que por ahí necesita vernos y con esta limitación de de no poder tener a todos los soliceros que quisieran estar con nosotros genera también una como decirlo tristeza de saber que hay mucha gente que quiere vernos hoy los precios de las entradas han cambiado rotundamente genera también una incomodidad para uno como artista decir lamentablemente no podemos manejar otros valores porque los presupuestos han cambiado un montón para seguir manejando la misma puesta en escena seguir trabajando de la misma forma seguir compitiendo con con muchos artistas internacionales que le han pagado fortuna y nosotros somos argentinos y estamos desvalorizados y a la gente le cuesta muchas veces comprender que estamos a la par de cualquier otro artista y no queremos tampoco dañar el bolsillo de la gente porque hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de trabajar igual que nosotros bueno soy Clarisa de Chiqueta del programa Tud Show nosotros somos de Santa Fe y tuvimos la posibilidad de la oportunidad de disfrutar de Tud Show el último el último previo a la pandemia tres preguntas solamente lo bueno lo malo y lo feo que te dejo este 2020 y lo bueno es haber aprendido a escribir un poco más las cosas que me pasan a componer a tratar de hacer las canciones lo malo la soledad que aconseja muchas veces mal y te pone triste al saber que uno cree tener tener personas que estaban a nuestro lado cuando estábamos en la cresta de la ola y se alejan de uno cuando uno tiene la necesidad de volver a compartir con esos amigos que en su momento siempre estuvieron en momentos de consagración hoy que no tenemos la oportunidad de estar aquí en un escenario es como que si no hay baile no son más mi amigo duele duele porque por la entrada gratis estaban todos che hacemos entrar hacemos entrar amigos del campeón estaban todos al lado y muchos desaparecieron seguramente que van a volver pero van a pagar la entrada pero hemos aprendido muchas cosas muchas cosas muchos valores muchas cosas importantes que nos ha dejado esta pandemia y saber que hay mucha gente que está sufriendo también igual que nosotros por no tener la oportunidad de trabajar hay mucha gente que pasa hambre y queremos nosotros también no ser una una forma de trabajar de revalorizarnos tanto que tenga que privarse la familia de no venir para poder que venga su hija solamente o privarse de una gaseosa de tomar jugo durante toda la semana para que pueda salir su hija a vernos queremos ser justos con todos no queremos enriquecernos queremos simplemente trabajar por favor es un placer me voy a a cambiar